El día de hoy, a partir de las 10 de la mañana, sonarán las alarmas del país y todos debemos colaborar donde sea que nos encontremos, en familia, en centros laborales, en centros de estudios, para practicar lo que deberá ser nuestra respuesta cuando se produzca un sismo o algún otro hecho natural que signifique un riesgo de desastre. Por esa razón, hemos invitado a la señora Zaharela Asiesa, que es una funcionaria del Instituto de Defensa Civil, específicamente es la subdirectora de Preparación del INDESI. Señora Asiesa, muy buenos días. Bienvenida a RPP. Buenos días, Fernando. Gracias por la invitación. Bueno, efectivamente, hoy día INDESI está promoviendo, junto con todos los gobiernos regionales, locales y entidades públicas, un simulacro multipeligro para que la población pueda poner en práctica, como bien lo dijiste, cómo responder ante alguna emergencia. De acuerdo. Multipeligro quiere decir, porque todos pensamos naturalmente en sismos, pero ustedes están previendo que hay otros riesgos naturales graves de desastres que varían según las regiones en las que ellos tengan lugar. Entonces, explíquenos, por favor, cuando dicen multipeligro, a qué se están refiriendo, a qué otros peligros, además de un terremoto. Sí, efectivamente. El simulacro que se ha estipulado para esta fecha es, nos enfocamos en sismos, pero de acuerdo también a las regiones y a los peligros, al conocimiento de su geografía de cada región, se ve aquellos otros peligros que vienen o desencadenan de un sismo. Ya puede ser aluviones, puede ser alud o deslizamiento de masas. Entonces, esos otros peligros que cada región tiene identificado. Entonces, que pueden, por ejemplo, para este u otros, como lluvias asociadas, que claro, no vienen de sismo, pero que otras regiones lo han priorizado, como Cajamarca, por ejemplo, que está, ellos van a hacer su simulacro ante lluvias intensas y peligros asociados. Entonces, cada región ha identificado su peligro y se hace este simulacro nacional. En el caso de la capital, es decir, la región metropolitana de Lima y Callao, tenemos naturalmente el riesgo que todo terremoto significa, que hay un sacudón del suelo y que se caigan casas, y antes de eso que se caigan piezas, postres, árboles, ventanas, etc. Pero, además, hay algunos distritos de Lima y Callao que están bajo la amenaza de un eventual maremoto o tsunami que pudiese producirse como consecuencia del sismo. Eso afecta carísimamente a algunos distritos del Callao, como La Punta, emblemáticamente, pero también de Lima misma, como Chorrillos y Villa El Salvador. No el resto de los distritos, porque tienen una elevación que los arrecifes de la costa verde significan casi 60 metros. Pero, ¿qué es lo que han previsto para Lima específicamente? Para Lima está previsto lo que es este simulacro hacia el bajo el escenario de un sismo y para aquellos distritos que están en la zona costera, sí se ha previsto sismo seguido de tsunami. Entonces, acá se va a practicar tanto cómo podemos responder ante un sismo y seguido el mismo de tsunami. Entonces, efectivamente, para Callao, Callao ha priorizado estos dos peligros. De acuerdo. ¿Qué cosa es lo que esperan que la población haga exactamente? Porque hay que practicar lo que vamos a tener que hacer si se produjese un sismo. No está excluido, naturalmente, que se produje en cualquier momento. No sabemos cuándo, puede ser de día, de noche, puede ser un día laborable como estoy o no, pero que sismos habrán, habrán, con más o menos intensidad. De manera que hay que prepararnos, practicar. ¿Qué es lo que hay que aprender en este simulacro? Agradezco esa pregunta porque eso nos permite, primero, empezar indicando de que INDECI ha estipulado tres simulacros nacionales en el año 2024. Este es el primero que se va a desarrollar a las 10 de la mañana. ¿Y qué esperamos? Esperamos de que la población pueda participar. Ya tenemos que pongan en práctica aquello, ya sea si estás en familia, tu plan familiar de emergencia, si estás laborando, que pongan a prueba. Todas las instituciones, las empresas tienen un plan que desarrollar ante una emergencia. Entonces, ese es el momento en el que se tiene que poner en práctica eso. ¿Dónde me ubico? Suena la alarma, suenan las sirenas. Entonces, en esos primeros momentos, ¿dónde me debo de ubicar? Ya sea, primero empiezo por mi zona segura interna, ¿no? Después tengo que evacuar, escuchar a los brigadistas, ver dónde me... Todo eso de ahí tengo que ponerlo en práctica en este momento. Es el momento donde puedo revisar, puedo hacer ajustes a lo que ya tengo planificado, como empresa, como familia, como entidad, estos simulacros van a servir para ello. Aprovechemos los tres simulacros que están ya estipulados para el año para efectivamente poder revisar y poner en práctica el plan que ya tenemos estipulado ante una emergencia. Eso supone que en todos los barrios de las ciudades de nuestro país hay predeterminados lugares seguros a donde la población debe ir para concentrarse mientras dure el sismo o haya el riesgo de que se produzca una réplica. Efectivamente. Con cada gobierno local, justo esta es la labor que va haciendo, ¿no? De identificar esas zonas seguras. Por eso es importante que tanto la población pueda conocer su territorio también, ¿no? Aparte de conocer la infraestructura donde está en ese momento donde va a ocurrir, o por ejemplo en este caso el simulacro donde vamos a poner en práctica esa capacidad de respuesta, pueda conocer también su territorio, en qué distrito estoy, cómo es que el gobierno local ha planificado a dónde voy a ir, a esa zona segura a la que voy a ir. Entonces hoy es el momento en el que puedo poner en práctica y si quizás veo que no hay, este es el momento en decir, oh, me falta, ¿no? Falta quizás conocer dónde está. Falta que me define en el lugar. Exacto. Permítanos ir a una pausa, señora César. Recuerda que usted es la subdirectora de preparación del Instituto de Defensa Civil, INDECI, después de la cual quisiera que nos señale cómo se puede informar uno, cuál es el lugar que le corresponde que esté más cerca de su domicilio o de su centro de trabajo o de estudios. No lo dirá. ¿Cómo saber eso al mismo tiempo que otras informaciones? Por ejemplo, lo relativo a la circulación de autos. ¿Qué cosa es lo que se prevé durante el simulacro? Particularmente en zonas expuestas a peligros como es la Costa Verde. Y nos dirá también naturalmente de qué debe estar compuesto el maletín o mochila de emergencia. Todo esto nos lo dirá la señora César de INDECI después de la pausa. Son las 8 y 19. Dentro de menos de dos horas deberemos todos los peruanos participar en un simulacro multirriesgo que ha sido previsto a las 10 de la mañana por el Instituto de Defensa Civil, cuya subdirectora de preparación está con nosotros. Y debía hacernos algunas precisiones sobre el lugar al que debemos acudir en caso de sismo. Es un lugar naturalmente que ha sido ya establecido por las autoridades porque es un lugar seguro donde no hay mayor riesgo de que puedan caer cosas encima. En general son los parques o áreas abiertas. Hay que tener cuidado, sin embargo, con los postes que hay en los árboles. Hay que tener cuidado con algunos árboles mismos que pueden caerse, sobre todo si están ya en mal estado. ¿Cómo se entera uno, señora César, cuál es el lugar al que está previsto que acude a uno ahora durante el simulacro de las 10 de la mañana? Pero sobre todo aquello para lo que estamos entrenándonos cuando hay un sismo. Sí. Estos lugares ya están definidos por los gobiernos locales, o sea, por el municipio. Entonces, la población, ya sea que ahora te encuentres en tu vivienda o en el lugar o en el distrito donde trabajas, ya el gobierno local ha identificado estas zonas que en su mayoría son espacios públicos abiertos como los parques, ¿no? Entonces, grandes espacios donde no va a haber quizás algunos elementos que puedan causarte mayor daño. Y el llamado es también a que puedas revisar, ¿no? Que revises dónde pueden estar estos espacios seguros. Para esto son los simulacros. Identifico si me falta algo y me preparo, ¿no? Me preparo y si ya lo sé, voy hacia ahí. Entonces, es importante, si la población no tiene identificado eso, se acerque al gobierno local. El gobierno local tiene que tener todo eso ya identificado. Entonces, uno también... El gobierno local, la municipalidad. Municipalidad, exacto. Uno puede llamar y consultar si acaso no lo supiera. Claro. Entonces, es parte del principio de autoayuda y también de la preparación en que uno mismo también, si es que quizás no lo tiene identificado, no hay a la mano, no conozco, voy y consulto hacia mi gobierno local, veo cómo está estructurado, dónde está identificado y yo ya tengo ese conocimiento, ¿no? De acuerdo. Ahora, hay algunas personas que a las 10 de la mañana estarán en centros de trabajo o en viviendas de edificios muy altos, como los que hemos visto que se han construido en Lima recientemente, en algunos casos de más de 20 pisos. No se van a poder usar los ascensores, no es prudente hacerlo porque pueden estar interrumpidos y uno quedarse atrapado dentro, pero muchas personas no pueden bajar 10, 15, 20 pisos o más. ¿Qué es lo que se recomienda en esos casos para las personas que sean sorprendidas por un sismo en un edificio alto? Para las personas que están en un edificio definitivamente no es recomendable utilizar el ascensor porque en un caso real el fluido eléctrico posiblemente, muy posiblemente esté cortado, ¿no? No haya fluido eléctrico, entonces no debemos utilizar el ascensor. Lo recomendable es utilizar las escaleras. No obstante, en ese proceso debemos tratar de mantener la calma porque en el proceso de bajar las escaleras muchas veces hay aglomeraciones, nos empujamos, ¿no? Y eso es más lo que va a acarrear a que posiblemente hayan accidentes a que el mismo, ¿no? El mismo evento. Entonces es bajar las escaleras de manera ordenada, pausada y en orden, sin empujarnos, para no causar los accidentes. Y efectivamente las personas que ahora nos encontramos trabajando, toda entidad y empresa debe tener un plan de preparación de cómo poder hacer toda esa evacuación porque conocen cómo está estructurado sus edificaciones. Entonces, ese plan es el que ahora se debe poner en práctica. De acuerdo. Ahora, hay personas que no pueden bajar escaleras, personas de edad y también niños. ¿Qué se recomienda? ¿A dónde quedarse hasta que pase el sismo? El primer momento del sismo y en este simulacro es el ubica tu zona segura interna, ¿no? ¿Dentro de la casa? Dentro de tu casa, dentro de la edificación en la que te encuentres. Ubica esa zona segura interna. Entonces, ya por ello es que se forman brigadistas, ¿no? Porque de tanto en tanto siempre deben de haber algún tipo de charla o de cómo comunicar hacia el personal, ya sea en una empresa o en una entidad, de dónde están tus zonas seguras, qué debes de hacer. Y previo a este simulacro también hay un modo de preparación, ¿no? Hacia el mismo personal de decir, mira, en la empresa, en la entidad, estas son las zonas seguras, por acá se tiene que bajar, por acá eso es lo que se tiene que hacer. Entonces, si quizás las personas no pueden, están incapacitadas de poder bajar las escaleras, es ubicarse primero en las zonas seguras. Entonces, una vez que te ubicas en esas zonas... ¿Cómo se entera uno cuál es la zona segura en un edificio en el que trabaja o en el que vive? Ya. En el caso, por ejemplo, de las entidades, tenemos formados como un comité de brigadistas y este es el que tiene identificado a todos ellos y tienen también su plan, ¿no? Ese plan de preparación. En el caso, por ejemplo, de personas que trabajan en un ministerio de muchos pisos, ¿cómo se entera quién es el brigadista? ¿Cómo da con él? Ah, en los ministerios, por ejemplo, tenemos todos un... Todas las entidades tienen una... Digamos, están en primer lugar los COEs, ¿no? Los COEs, los COER, que son personajes que conocen de lo que es... O especialistas en lo que es gestión de riesgos. ¿Pero cómo contacta a uno? ¿Busca por la página de internet? ¿Cuál es la manera de saber quién es el brigadista que me corresponde a mí? Claro, o sea, si es dentro de tu misma entidad, tienes que preguntar, ya sea... La oficina más cercana siempre es Recursos Humanos, ¿no? Recursos Humanos de las empresas son encargadas de transmitir a los trabajadores quién es el brigadista que corresponde a absorber todas las dudas que haya. O cómo te has organizado dentro de tu entidad o organización, de cómo está organizada. Y se puede consultar a esas oficinas, deberían de tener los planes preparados. Muy bien. Ahora, hay una situación particular con los que estén manejando autos. No solamente privados, sino los muchos conductores profesionales que hay en nuestras ciudades. De taxis colectivos y de buses y microbuses y demás. ¿Qué es lo que corresponde hacer para ellos en general y en algunas zonas específicas como Costa Verde? Porque Costa Verde se expuesta al doble riesgo de la eventual salida del mar, pero también de la caída de piedras desde los arrecifes que la componen. ¿Qué es lo que se recomienda hacer a quienes sean sorprendidos por las alarmas de las 10 de la mañana manejando autos? A toda la población se les solicita que es complicado, pero es necesario parar las actividades, ¿no? Parar las actividades, que se tomen minutos para poder parar las actividades y poner en práctica lo que ya se ha previsto para una emergencia, para responder a una emergencia. Si estás manejando, es preferible buscar un momento donde puedas estacionarte, porque efectivamente cuando pase el sismo no vas a poder continuar. Entonces, creo que este es el momento en el que todos debemos tener y hacer un alto, ¿no? Un alto a nuestras actividades y poder participar de este simulacro. Y ahí aprovecho este Fernando para poder invitar a la población que pueda participar de la encuesta que INDECI pone a disposición, ¿no? Esta encuesta donde nos ayuda como entidad a poder, primero, conocer cuántas personas han participado del simulacro, ¿no? Conocer también en qué medida y cómo están aplicando sus planes, ¿no? Nos permite también conocer qué más la población espera para poder aportar en la preparación. La haya uno en el... En la página de INDECI está ahí. En la página de INDECI uno busca encuesta. Sí, ahí va a encontrar la... Si es amistoso uno puede entrar fácilmente. Sí. Finalmente hay un tema sobre el que yo quiero preguntarle. Ustedes recomiendan que las familias y las personas tengan una mochila o maletín de emergencia. Supongamos, Dios no lo quiera, pero puede suceder que el terremoto sea severo, que destruya las comunicaciones eléctricas, que no haya más transporte, que no haya comercio, que no podamos procurarnos nada que comprar, que la ciudad quede paralizada y obstaculizada por los derrumbes. Entonces, ¿qué debe haber en esa maletín de emergencia que permita sobrevivir a las personas que lo constituyen y a sus familias? Más allá del plan de emergencia, del de la mochila de emergencia, es este plan familiar de emergencia, que es bastante amigable, que lo podemos encontrar en la página de INDECI. Y acá nos... y también nos habla sobre la mochila de emergencia, qué debe contener. Es bastante amigable, lo tiene con caricaturas. Pero ¿cómo se procura este documento? Me imagino que será difícil. Este documento lo podemos encontrar de manera digital. Sí. En la página de INDECI, e incluso uno pone en Google plan familiar de emergencia y lo puedes descargar. Aquí también está contenido qué debe contener tu mochila, pero para la pregunta exacta, la mochila de emergencias debe ser mínimo para dos personas, ¿no? Para poder estar preparados o poder atender a nuestras necesidades dentro de las primeras 24 horas. Entonces, si tengo... vivimos en un... tengo una familia que está compuesta por cuatro personas, mínimo deben de haber dos mochilas de emergencia, ¿no? Y contienen agua, medicamentos... Agua, medicamentos... Con una comida de emergencia. Exactamente. Y un radio transistores para poder mantenerse informados. Sí. Y algo que también hay... este simulacro nos sirve para hacer revisión de nuestra mochila de emergencias. Hay que ver si nuestros productos... si ya tenemos una mochila de emergencias, felicitarnos, pero también ver si nuestros productos siguen vigentes. Entonces, ya no han caducado, por ejemplo, es bueno tener un atún, la radio, todo lo que es alimentos no perecibles, ¿no? Los medicamentos, hacer revisión de nuestros medicamentos, quizás ya pasaron la fecha, hacer cambio de esa mochila, ¿no? Es el momento ahora. Tomamos nota de sus recomendaciones y de su exhortación a consultar la página de internet de INDECI, donde podremos ver el documento sobre la reacción en familia y contestar a la encuesta que les permite a ustedes saber cómo comprender mejor el comportamiento de la población frente a la amenaza eventual de multirriesgo, en el caso específico de Lima, sismo y sus consecuencias. Señora Ciencia, muchas gracias. Sabemos que será un día muy atareado para ustedes. En todo caso, aquí en RPP todos saldremos al lugar que conocemos, el Parque Villarán. A las 10 de la mañana no bien escuchemos las alarmas que sonarán en todo el Perú. Muchas gracias y muy buenos días. Vamos a hacer una pausa, despedimos a la señora subdirectora de preparación de INDECI. Vamos a la pausa y regresamos a Ampliación de Noticias.